Bueno, pues, amanez, hoy estamos más que contentos, más que felices, sí, señor, que nos hayan tomado en cuenta para formar parte de este festejo, de este gran amigo, como lo es mi amigo, el señor Miguel Martínez, Sonido Samurai, al cual le enviamos una felicitación sincera a él, a todos sus chocos sabrosos, grandes amigos del Berraco, a mi canal El Uba, un saludo esencial para todos ellos, el esencial. Yo agradecerle a Producciones Dalito por invitarnos, por supuesto, a toda la gente que hoy nos acompaña, a mi canal, a mi gordito de los churros, sí, señor, la gozadera presente con nosotros en esta noche, mis amigas, las dos alas, un saludo con cariño para ellas, es bueno que nos acompañe también mi carnal Saúl, su esposa, el transporte del Berraco, sí, señor, hoy nos acompañan, un saludo con cariño para ellos, claro que sí, para saludar al hermano del Pelafierros, que ya anda como quiere, y su abuelito, ah, sí, señor, sí, señor, un saludo, y al famoso, ¿cómo se llama el gordito, chavita? Claro que sí, la gorda con chile, el Homero, aquí está, pues se chinga con nosotros, amigo, un saludo a mi canal Homero, que nos viene acompañando, por supuesto, mirá, amigo Salvador Corona, Sonido Moricali, un amigo de tantos años, tantas vivencias, tantas experiencias, hoy tenemos, simple y sencillamente, la oportunidad que nos esté acompañando, el esencial, vamos a saludar, el esencial para Alma Films, que bueno que sea con nosotros de la misma manera, llegó el Barbie, de la Morelia, para el Chucky, la preciosa Galina, hoy con el Berraco, Moreliano, reportándose toda la noche, para el Barbie, de la 10, y la Morelia, un saludo para ellos, un de los talitos, para la Ángeles, mi amor, hasta con Lerpan, ahorita la complacemos, para mis amigos, de Noche en Solidera, suscríbete a su canal, hoy nos acompañan, vamos a darle sabor, porque tenemos poco tiempo de música, para que usted baile y goce, saludando, a la raza más sondiada, desde Anticam, Puebla, el Conejo, Lolo, el Drogo, el Marvin, el Irvi, los cafeteros, la raza loca, locochona, y presente con nosotros, para el famoso, Puyo, Puyo, y los guardios de San Miguel de Otomo, y Zapalamo, un saludo, sí señor, desde San José de Rincón, la banda que hace historia, entre Luca y aquí, entre Escojo, Angelitos, MK07, para el Chuleta, para el famoso Pulserino, Miquel, Cheché, hoy con el Berraco de Coraza, vamos a hacerlo de una manera sabrosa, una cumbia, de esas que marcaron la historia, en el ambiente de los sonidos, para saludar, a la amiga Carmen y Oscar, Samurai Berraco de Coraza, que bueno que nos acompañen, simple y sencillamente, una cumbia, cuando se tocaban, esas grandes grabaciones, con esas grandes orquestas, las marimbas de Guatemala, sí, así es como vamos a la inicial, para ponerle ritmo y sabor, al compás en la auténtica. Señoras y señores, que suenen los sabores, que suenen la marimba, el sabor de Guatemala, Diché, la voz del barrio. ¡Ven! ¡Venga el sabor y Diché! Estás en la sintonía de la gozadera. ¡Ajá! ¡Malditas hermanos Cortés! Dios mío, queridos de Zacatec, no te aceleran. No podíamos saltar de Centro en Luján. A queridos se me casan los cientos, son letras, son cenas, pero no tres y nada. Pues al boño, chicas, se me dean. La roquerita, de San José del Rincón. ¿Chévere con quién? ¡Gracias! ¡Campanita Marquez, saludos hoy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga la jubia! ¡Solideros activos! ¡Te ve! ¡Vatos en gombas, colonieros! ¡Siguel! ¡Sánchez, el lomo! ¡Quillo, chicharo y chava, González y Lupita, Nelly! ¡Solmiqui, lativitas hoy! ¡Jubia! ¡Qué bonita jubia para él! ¡El vampiro San Andrés Santa Puebla! ¡Vale un sonido de los hombres! ¡Sabroso! ¡Vis amigos, la familia Piedra! ¡Voy presente la familia Piedra, sí señor! ¡Perraco! ¡Vamos, la igreja Piedra! ¡Vamos a la igreja Piedra! ¡Vamos a la igreja Piedra! ¡Botos en girando, semejan 07! ¡Botos en 4! ¡Voyos esa la izquierda, Zoe! ¡Viva! ¿Cómo dice la cumbia? ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Que yo le llamaría más! ¡Rinas del imperio, Serena y Galina! ¡Hermana Sotén, Sacatezco! ¡La sala! ¡Son al centro! ¡Eh! ¡La familia Echano Ramírez! ¡Y la familia Santos ya no son! ¡Víctor, bravo y sonido, sabotaje, rock and roll! ¡Vilmo colombiano, San Lorenzo, Chimal, Guacán! ¡Llegó Organización Rivales! ¡Ajá! ¡Para Oscar Rodríguez, Serena y Castillo! ¿Dónde andas, Oscar? Tengo un pedido para ti Las chamarras que se ponen sola ¡El Mojojojo! ¡El señor Cala de Papa! ¡La Nutria! ¡Henri Gertribilí! ¡Viva Gertribilí! ¡Venga, los barranquilleritos! ¡Verranquilleritos! ¡Viva Gertribilí! Por eso te apoyamos A queridos siempre caseros Tienes desde San José de Ringo ¡Rod de Cirodne! Niños de Grisán, Chuleta, Ponsera, César, Boño, Scadi ¡Siebre gote! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Me canta el famoso temprano y la mano de San José del Biminolpe! ¡Siebre el verraco, sí señor! ¡Llegaron los seguros! ¡San Vicente y Chico López! ¡Aiga! Señoras y señores, estamos reiniciando presencia, música, ritmo y sabor Presencia del verraco de los sonidos en México Para ustedes, hoy nos acompaña ¡San Tomás! Gracias por ver el video